Ok, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jaco. Bienvenido. Gracias. Espero hayan tenido un excelente fin de semana y pues además de eso, pues, que hayan tenido un excelente cierre de semana también, ¿verdad? Bienvenido. Ok, Isabel. Si se encuentra por ahí, bienvenida. Gracias. Ok, gracias Isabel. Bienvenida. Voy a compartir pantalla desde ya. Estoy. Esperemos no se nos haya. Ya. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Ven mi pantalla que dice Excel avanzado. Buenas noches. Sí, se. Buenas noches, Alba. Buenas noches, Miriam. Bienvenida. Ok, muchas gracias. Gracias, verdad, por participar ahí. Muy, muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Ya esperamos un tiempo prudente, verdad, sobre las personas que no se han logrado incorporar. Espero que las otras personas ya hayan avanzado, verdad. Y pues vamos a comenzar hablando sobre el día de hoy, verdad, lo que nos corresponde. Y es comparación de datos con las funciones indirecto, concatenar y sustituir. Ok. Vamos a ver el día de hoy. Un tema muy interesante. Ya lo habíamos visto venir desde las clases anteriores, verdad. Y este, ya el día de hoy, pues vamos a tener acceso a hacer un ejercicio. Muy completo. Y este, déjenme decirles de que en este caso habría algo que nosotros no podríamos negar en este caso. Y es que en los ejercicios, pues nos han ayudado bastante, verdad. Ya que los videos no son tan largos debido a eso, sí. Debido a que en los ejercicios, pues obviamente se nos ayuda a desarrollar los ejercicios, verdad. Y ya vienen como preconfigurados con la parte de la administración de nombres, sí. Si ustedes quieren saber más acerca del, del componente de administración de nombres, pues si están ustedes de acuerdo, pues les puedo compartir un video para que ustedes puedan estudiarlo y puedan aprender un poco sobre el dominio de este tipo de elementos. Entonces, vamos acá con, verdad, lo que es el índice. Vamos a trabajar, a revisar el objetivo. Vamos a ver la parte teórica. Vamos a ver un ejemplo. En este caso es la revisión prácticamente del ejercicio que ustedes deben desarrollar. Y vamos a tener una sección de preguntas y el cierre. Bueno, el primero y el último día de las, de cada sesión, de cada sección, o sea, de cada semana, no vamos a tener mentímetros. Solo los, el segundo y el tercero día de cada semana, ¿ok? Para que no se me vayan a aburrir también, ¿ok? Vamos a comenzar. Veamos a continuación el tema. Estamos en la, en la, en el tema de la sesión, sección 2, perdón. Y es indirecto concatenar y sustituir. Estamos en la sección 2, como les decía, ¿verdad? Esta es la clase número 5, ¿ok? El objetivo es capacitar a ustedes, los estudiantes, en la elaboración de bases de datos y comparación de datos con las funciones indirecto, concatenar y sustituir. Estas ya las hemos visto, ya las hemos trabajado a lo largo de la primera semana, ¿verdad? Y, como no han habido preguntas, considero de que han hecho los ejercicios y han, y han quedado totalmente claros de qué es lo que hace cada función, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pueden levantar la mano ahí, ¿verdad? Si están de acuerdo con lo que se ha dicho. Entonces, la parte de la elaboración de bases de datos no la demuestran en el, en el video. Más sin embargo, yo me he tomado el tiempo para explicarlo, ya que como el ejercicio es muy sencillo, en cuestión de lo que se pide que se haga, ¿verdad? Entonces, me voy a tomar el tiempo para explicar lo que es la administración de los nombres de, de las celdas, ¿ok? Para los que no les quedaron muy claro, para los que no les quedó muy claro en la clase anterior o en la semana anterior. ¿Ok? Proseguimos. Entonces, el desarrollo. Vamos acá. Véase que es importante que nosotros, a la hora de hacer ciertas comparaciones, nosotros nos preguntemos el qué con el con, o el qué con el qué vamos a comparar. Bueno, el ejercicio que nos trae en la plataforma es muy interesante y habla sobre artículos, aparatos telefónicos. Vamos a comparar características, ¿verdad? Y pues vamos a ver en este caso, basado en modelos, cuáles son sus diferentes características y cuál nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes. ¿Verdad? Que adquieran un aparato telefónico. Esto fuera del orden de los planes, de los planes telefónicos, ¿verdad? Entonces, para crear escenarios de comparación de datos, esto es otra de las funciones que ejerce este, la función indirecto. Ya que el argumento de la función es de tipo texto y podemos formar de dirección, de formar la dirección, mejor dicho, de una celda combinada de texto. El valor de alguna otra celda y con la función concatenar, pues claro, como lo hemos estado viendo, su funcionamiento nos da muchas, pero muchas otras opciones, ¿verdad? Entonces, en esos escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones se vuelven más complejas. Ahí habla del ejemplo. Dice, por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares. Obviamente ahí vamos a incluir el procesador, vamos a incluir el precio, vamos a incluir, creo que no me recuerdo si es el tamaño y si tiene descuento, si usted lo puede comprar. Entonces, vamos a crear un sistema en el que se muestre la comparación de las características de las marcas y de los modelos de celulares seleccionados. Es decir, vamos a tener un banco de selección y otro banco de selección, ¿sí? Entonces, podemos hacer, como les dijera, comparación de marcas, de una misma marca o de diferentes marcas, ¿sí? Bueno, esta, cada una de estas, pues, características debe estar en sus celdas respectivas a las que se les asignó nombres de celdas. Y es lo que estaba mencionando anteriormente. El ejercicio ya trae preconfigurado la asignación de nombres de celdas, cosa que yo le expliqué en el último, el día jueves de la semana pasada, si se recuerdan. Tomé a bien explicar un poco al respecto de eso, ¿verdad? Más, sin embargo, podría ser que tal vez no quedó muy claro o por X o Y razón, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que lo vamos a volver a tomar en consideración acá. Ahora bien, tenemos acá el ejemplo, como les hacía mención. Y tenemos esta base de datos donde tenemos marcas. Aquí, aquí no aparece, pero sí están marcas. Tenemos el, podríamos decir aquí el modelo, el color, ¿verdad? Aquí están los diferentes nombres que va a generarse. O sea, por ejemplo, para el color negro, J5, tiene una memoria de 4 gigas, ¿verdad? Entonces, esta es como la base de datos que nos están dando a nosotros, ¿sí? Es una base de datos ya precargada, preconfigurada, por decirlo así, ¿verdad? Y ya se le habilitó lo que es el nombre a cada elemento, ¿sí? No sé si alguien se recuerda en qué menú, ¿verdad? En qué menú nosotros podíamos ver la administración de nombres de las celdas. ¿Quién me dice? Veamos. A ver. ¿En qué menú? ¿No se recuerdan? Era en el menú fórmulas, ¿sí? En el menú fórmulas es donde nosotros vamos a darle nombres a las celdas. Y fíjense bien que podemos darle nombres a un grupo y también de forma individual, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Sí? Entonces, también aquí vamos a hacer uso de la lista con validación de datos de las marcas y los modelos de celulares, que también ya lo aprendimos a hacer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Cualquier duda o cualquier situación para poder, este, si hay alguna otra cuestión por ahí, este, que los demás compañeros puedan observar si hay alguna duda con respecto a la plataforma o algo por el estilo, ¿verdad? Porque me están escribiendo acá. Ok. Bueno. Entonces, vamos a hacer esto que está acá, ¿vean? La marca. El, lo que sería el modelo. ¿Verdad? Entonces, nosotros lo vamos a escoger. Esto de la marca ya está una pequeña lista. Si ustedes ya pudieron ver el video, ¿verdad? Se van a percatar de que ya está una micro lista por ahí, ¿verdad? Para evitarnos, eh, nosotros poder escribir la palabra, sino que la necesito, solamente necesitaríamos de seleccionar. ¿Ok? En todo caso, esto es lo que vamos a realizar. Tenemos acá en la parte de arriba, vean, eh, dos secciones de marca, ¿sí? Y tenemos una salida, que es esta que ven ustedes acá, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a hacer en Motorola, donde es Motorola y donde es Samsung, vamos a hacer una lista haciendo uso de la validación de datos. ¿Sí? Ya les voy a enseñar de dónde vamos a tomar esos datos. Y luego, como Motorola ya tiene en su tabla anterior, ¿verdad? Aquí creo que no se alcanzan a ver. Motorola. Sí, este, todos estos, Droid, Droid Max, Droid Mini, Droid Max 1, el Droid Turbo, etc. Acá están, ¿vean? Entonces, nosotros vamos a, ¿verdad? A hacer la, el análisis de dos productos distintos, ¿sí? Pueden ser de la misma marca o pueden ser del mismo modelo. Eh, perdón, este, del mismo, de la misma marca, pero distinto modelo, perdón. Entonces, con la función sustituir, aquí abordamos lo que habíamos hecho anteriormente, se quiera quitar el espacio, ¿verdad? Entre el nombre y cada uno de los elementos que conforman el modelo del teléfono para poder luego, ¿verdad? Colocarlo acá. Aquí el detalle podría ser, ¿verdad? Que para poder entender esto, debimos de haber entendido primero cómo es la conformación del nombre acá en la, eh, con el administrador de nombres. Por ejemplo, aquí dice iPhone 5S, para ponerle nombre a la celda, se le agregó, eh, cuando lo hace con el administrador de nombres, él le agrega los guiones bajo en lugar del espacio. Entonces, nosotros le agregamos el guión mic, que en este caso mic, es de microprocesador, ¿sí? Aquí lo dice, ¿verdad? En el caso del 4S Cam, es la cámara. En el caso de Mem, es memoria. Y en el caso de Col, es negro, es el color, ¿sí? Entonces, esos nombres son los que debemos de manejar y de estar conscientes de cómo es que esto funciona, porque si no, cuando lleguemos al ejercicio, no nos vamos a poder ubicar como debe de ser, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, los que están ahorita presentes, por favor. Me gustaría escucharlos, ¿verdad? Eh, ok, Isabel, se ha entendido, dice, todo bien. Los demás, ¿qué dicen? Miriam, Henry, Ricardo, Jacob. ¿Se logró entender esto? ¿Ya vieron el video? Yo lo que estoy haciendo es repasando. Y si ustedes tienen alguna duda, pues obviamente la vamos a solventar, o a tratar de solventar en esta clase, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Henry dice que es, así es, todo bien. Ok. Levanten la mano, por favor, los que ya vieron el material. Ok. Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Miren, ya lo vio. Muy bien, gracias. Ok. Henry. No bajen la mano, no la bajen, ¿sí? Quiero saber quiénes son los que ya, ok, Isabel, Miriam. ¿Los demás? Ok, Ricardo, muy bien. Ok, gracias Henry, Isabel, Miriam. Jacob, ¿no ha visto el material de hoy, por decirlo así? Ya pueden bajar la mano todos. Ah, ok. Irving, Alba. Sí. 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 Ok, entonces vamos a seguir acá. Ok, entonces hay que tener muy claro, como les decía, la forma en la que se colocaron los nombres, porque de eso va a depender que esto funcione. Otra cosa, este amarillo que está acá con el modelo del primero es una igualación, ¿sí? Igual el verde, solo es una igualación, pero toda la fila esta corresponde a cada uno de esos modelos que están ahí. La función indirecto y concatenar, que es lo que vamos a hacer acá, terminan de resolver este ejercicio al unir el resultado de la función sustituir, que es la que está acá, ¿verdad? Con el parámetro de búsqueda, que en todo caso es color, ¿sí? Y esto se guarda con la abreviatura que se guardó de cada característica del celular para generar la siguiente comparación. Entonces, por ejemplo, ¿qué quedaría? Para el de memoria, que es este, sería igual, indirecto, entre paréntesis, signo de dólar de, signo de dólar cuatro, ampersand, entre comillas, la terminación de la característica, que en este caso sería mem. Bueno, bueno, terminación no para el, no para el nombre de la, de la característica, sino que para el nombre que le dimos a la celda en la base de datos, ¿sí? Entonces, no sé si hasta acá haya preguntas, ¿sí? A la hora que estemos desarrollando el ejercicio, ustedes me van a decir. Ah, ok, por eso lo hace así el profe, esto, esto, esto y esto. Ajá. Eh, están viendo mi presentación, ¿verdad? Ok, estamos en una presentación de Giannelly. Ok, gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora a lo que nos compete y es que vamos ahora a practicar. Vamos a ver por acá y voy a detenerme un momento por acá para poder presentar mi, mi archivo de Excel en pantalla grande, ya que tengo acceso a una pantalla más grande. Por eso sí me ven viendo fijamente este lado porque estoy viendo, estoy viendo ustedes y cuando veo acá es cuando tengo acceso a la pantalla principal. ¿Me confirman que ya tienen acceso a mi, a mi Excel, por favor? ¿Me confirman? ¿Sí? Muy bien, gracias. Sí, ya sé, ya sé, Salva. Gracias, Salva. Gracias, Salva. Gracias, Miriam, Isabel, ¿verdad? Ricardo, Henry, gracias por estar pendiente, ¿verdad? Muy bien. Bien. Vamos a crear, lo vamos a hacer desde cero, pero quiero explicar primero la base de datos, ¿ok? Bueno, la base de datos, oh, esta sí es una base de datos, pero aún así sigue siendo una mini base de datos, ya que solamente contiene tres ínfimas marcas. Y digo ínfimas, ¿por qué? Para la cantidad de marcas que existen actualmente en el mercado de teléfonos, tanto chino, ¿verdad? Como de las marcas reconocidas, pues obviamente esto se vuelve una, una cuestión caótica. Ya no hablemos de los, de los modelos, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros ahora vamos a trabajar solamente con tres marcas. Samsung, Apple y Motorola, ¿sí? Ok. Me voy a movilizar hacia la izquierda para que ustedes vean que no es tan pequeña, ¿verdad? No es tan pequeña nuestra base de datos, ¿verdad? Sí. No es tan pequeña. Ok. Muy bien. Vamos a ver acá. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver por acá, señores, que tenemos, bueno, primero explicar un poco sobre lo que era en el menú fórmulas. Tenemos el administrador de nombres, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver bien, pero estos son los nombres de cada celda que, de la cual nosotros tenemos en esta base de datos, ¿sí? Están por acá contemplados los nombres de cada uno de ellos. Miren, tenemos los del DROIMAX, ¿verdad? Tenemos todas sus características. Bueno, el DROIMAX, el DROIMAX 2, perdón. Luego están los del DROIMAX. Luego están los del DROIMAX. Luego están los del DROIMAX. Luego están los de DROIMAX Turbo, que son estos. Luego están los de Turbo 2, ¿verdad? Luego están los de Galaxy 3, A3. Luego está el Galaxy A5. Luego está el Galaxy Core 2. Luego está el J2 Galaxy. El J5 también aquí está. El S5 Mini. El iPhone 2S. El iPhone 3S. El iPhone 4S. Y el iPhone 5S, ¿verdad? Y por aquí terminamos con algunas pruebas que se hicieron. Aquí está Samsung, Motorola y arriba estaba Apple, ¿verdad? Que es el primer, uno de los primeros. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos ya tiene su nombre, ¿sí? Ya le hemos puesto un nombre. Por ejemplo, a este, ¿verdad? Su modelo, ¿verdad? Obviamente lo vamos a llamar basados en esto, ¿verdad? En el grupo de Samsung, ¿sí? Para hacer eso, fíjense bien. Nos vamos a venir aquí a comparación. Y aquí lo que vamos a hacer es primero hacer esto. Lo voy a quitar. Esto lo quitamos en datos. Sí, le damos borrar. Sí, aceptar. Y lo mismo hacemos acá. Y ahí estamos, ¿ok? Está limpio, ¿ok? Para hacerlo desde cero, aunque yo soy muy amante de las interfaces, ustedes si se recordarán, ¿verdad? Esto a mí no me gusta cómo está, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Por cuestiones de estética y para mi mejor comodidad, lo voy a hacer de esta manera, ¿ok? Vamos a hacerlo acá. Y lo vamos a colocar, creo que queda bien acá. Vamos a hacerlo más grande. Este también vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿ok? Ahí estamos. Descuento. Muy bien. Este de una sola vez le voy a poner algo por acá, porque si lo hago solamente así, veamos. Sí, claro. Gracias por hacer la consulta ahí a Isabel, ¿verdad? Voy a... Vamos a ver. Me dio error aquí. Vamos a ver. Eliminar. Eliminar. Ahorita le doy, le aumento, permítame. Voy a dejar esa ahí, porque me va a servir un poquitito el espacio. Ok. Entonces, ¿se alcanza a ver? Me avisa Isabel. Sí, voy a tratar de la manera de que se vea un poquitito más grande, ¿verdad? Vamos a eliminar un poquito esto. Para que se vea... Ah, no creo que elimine una de más. Y aquí vamos a agregar unas dos más. Ok. Muy bien. Vamos a hacer un... Como nosotros vamos a hacer sistemas también, ¿verdad? Hay que darnos nuestro tiempo para hacer cosas simpáticas, cosas que llamen mucho la atención. ¿Verdad? Entonces vamos a crear algo que... Como esto es un pequeño sistema, ¿verdad? Usando una pequeña base de datos de consulta. ¿Qué es lo que decía nuestra presentación? Veamos. Que íbamos a hacer una... ¿Qué? ¿Alguien se recuerda? Íbamos a hacer una... Comparación. ¿Cómo le llamamos a eso? Veamos. Por ejemplo... Le vamos a llamar a... Sistema de evaluación de móviles. Así le vamos a poner. Móviles. Ok. Vamos a centrar. Le vamos a poner negrita. De verdad, le vamos a hacer un poquito más grande. Miren que hasta para todo eso tenemos que ser nosotros bastantes creativos, ¿verdad? Ok. Vamos aquí a agregar. Ok. Muy bien. ¿De dónde voy a tomar la marca? Después voy a seguir agregándole. Vamos a ver acá. Ah, bueno. Vamos a hacer esto por acá. Para que se mire bonito. Le vamos a poner... ¿Alguien escribió? ¿No? Ok. Vamos entonces a agregar un borde grueso. Sí. Y en vista le vamos a quitar lo que son las cuadrículas para que se mire mucho más limpio. Mucho más ordenado. ¿Ok? Ok. Ahora bien. Vamos con la marca. Vamos a hacer lo mismo en ambos espacios. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es que me voy a venir a la base de datos y me voy a percatar que tengo estos tres acá afuera. Es agrede que están ahí. No crean que es porque es parte del ejercicio. Es agrede. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a venir a datos, validación y en lugar de permitir cualquier valor, vamos a seleccionar una lista. Vamos a seleccionar la lista de origen que está dentro de la base de datos y vamos a seleccionarla. Esto ya lo habíamos hecho. Así es que no se vayan a asustar de que no lo saben hacer. ¿Ok? Eso mismo lo vamos a hacer también acá. Porque lo que vamos a hacer es evaluar. ¿Sí? Vamos a evaluar. La base de datos y es la misma. En este caso, ahí no hay ningún problema. Le vamos a aceptar y ahí estamos. Entonces, vean, si le doy clic acá, selecciono cualquier modelo de los tres que tenemos disponibles y aquí igual. Ahora, ¿Qué vamos a hacer en la de modelo? Para la de modelo, nosotros tenemos que entender que debemos de usar, ¿Verdad? Como ya sabemos de que el modelo está llamado o se está llamando por Samsung, en este caso, esto es por iPhone, vean, por Apple, perdón, y esto es por Motorola. Entonces, hacemos una llamada a una función indirecta. Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿Qué sería? Vamos a hacer lo mismo. Validación. Lista. El origen, ¿Quién va a ser? El origen va a ser la marca. Pero, ojo, aquí debemos de poner indirecto. ¿Sí? Indirecto. Creo que aquí me equivoqué. Vamos. Aquí es acá. Ya le voy a poner la fórmula. Vamos a ver. Indirecto. Entre paréntesis. Signo de dólar. De signo de dólar 10. Vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Permítame, creo que vamos a poner igual. Indirecto. Cerramos. Y ahora, da error porque no tenemos nada seleccionado. Ahora sí, vean. Ahora voy a seleccionar una marca por defecto. En este caso Samsung también. Y vamos a hacer lo mismo acá. Validación. 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 Sí, me está fallando un poquito el mouse. Validación. seleccionamos lista. Y el origen sería el indirecto de este. ¿Verdad? Pero aquí nos falta ponerle indirecto. Indirecto. Acá. Y cerramos paréntesis. Y le damos aceptar. Y le damos aceptar. Ok. Y como ya tenemos ahí, podemos seleccionar cualquier modelo. Ok. Esa es la primera parte. ¿Vean? Sí. La primera parte. De esto. Ahora. Cuando nosotros seleccionemos el modelo. Aquí estoy en D11. Miren. Yo quiero que aquí me muestre. Lo que tiene D11. Y aquí me muestre lo que tiene H11. ¿Sí? Ok. Por ejemplo. Si yo selecciono. Un Apple. Y selecciono un 4S. Por ejemplo. Y un Samsung. Y selecciono. Un J2. Que no le va a llegar ni a los talones. ¿Verdad? Eso es lo que tendríamos que visualizar. Dentro de esta situación. Isabel tiene una pregunta. Dígame. ¿Sí? Como veo que tiene la mano levantada. Por eso es que. Pensé que tenía. Una duda. Alba. No. Por ahorita no. Ok. Muy bien. Vaya. Ahora bien. Como nosotros. Como les había explicado. Anteriormente. ¿Verdad? Con la base de datos. Se da una situación. Vaya. Acá tenemos el modelo. Y tenemos la marca. En la comparación. Ya tenemos modelo y marca. Ahora vamos con las características. Veamos. Las características. Aquí son. Col. Mem. Mic. Cam. Uy. Estoy poniendo los nombres otra vez. ¿Sí? Lo voy a poner. Guión bajo. Col. Eh. Guión bajo. Mem. Guión bajo. Mic. Guión bajo. Cam. Guión bajo. Alt. Guión bajo. Ant. Guión bajo. Cis. Uy. Guión bajo. Pre. Y guión bajo. Des. Vaya. ¿Qué son estos elementos que yo acabo de colocar? A ver. ¿Quién se recuerda? ¿Alguien que se recuerde qué son esos elementos que yo he colocado arriba? Nadia. ¿Qué son esos elementos que yo he colocado? Memoria. Hola. Día. Sí, día. Muy bien, Isabel. son las características, ¿Verdad? Que nosotros le hemos colocado, pero ¿De qué me van a servir en este caso? ¿Verdad? O ¿Cómo voy a invocar el color de este elemento aquí? ¿Verdad? Entonces, para eso necesitamos de este elemento que vamos a colocar a continuación. Yo anteriormente le había puesto que era, lo llamaba código, ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes? A este código le vamos a llamar, le vamos a colocar algunos atributos, ¿Verdad? ¿Verdad? Similares, porque queremos nosotros que obviamente se vea igual, ¿Verdad? O, o mejor dicho, no que se vea igual, sino que sepamos de que estamos hablando de lo mismo, ¿Sí? O del mismo elemento, ¿Sí? Vamos a ver. Ok, le vamos a poner aquí código. Ok, entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a usar la función sustituir para quitar los espacios del modelo y que nos cree. Como un código, ¿Qué es el código que estamos usando? Aquí vean, si ustedes se fijan. Para el color es Galaxy guión bajo J5 guión col. Entonces, yo ocupo col para invocar el ¿Qué? El color de ese, de ese teléfono, ¿Sí? Para invocar la memoria, mem. Para invocar el micro, mic. Cámara, cam. ¿Sí? Altura del teléfono, alt. Anchura del teléfono, anc. ¿Sí? Sistema operativo, sys. Precio, pre. Y descuento, des. ¿Sí? Entonces, vamos acá. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, vamos a hacer primero la sustitución. ¿Cómo lo hacemos? Recuérdense. Igual, sustituir, ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? ¿De quién? De, de once. Vamos a sustituir los espacios por guiones bajo. Mira. ¿Sí? Y cerramos el paréntesis. ¿Vean? Y ya al iPhone 4S, ahora se llama iPhone guión bajo 4S. ¿Sí? Me puedo traer esto para acá y va a funcionar de la misma, de la misma forma. ¿Por qué? Porque le pone Galaxy guión bajo J2 a Galaxy J2. Si yo aquí cambio, ¿Vean? ¿Sí? Entonces, el código también va a cambiar. ¿Sí? Estamos. Muy bien. Vamos a colocar esto del lado derecho para que no nos vayamos a perder, nos vayamos a confundir. Ahí le vamos a hacer un formato de tablita porque, para que se vea bonito, ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien. Ustedes le pueden ir haciendo el diseño y por acá íbamos a poner una banda que dijera resultados. Ok. Vamos a aumentar de tamaño para que se vea bien bonito porque la idea es de que nosotros creemos, ¿Verdad? Elementos llamativos y todo eso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora bien, vamos, estamos viendo ahora que vamos a invocar al color del iPhone 3S en este caso. Entonces, ¿A quién debemos de invocar primero? Bueno, vamos a usar la función siempre indirecto, ¿Sí? Porque es de, de él y obviamente todo esto está vinculado, ¿Vean? Esto de indirecto es una situación de vinculación. Porque ¿Cómo sé que poniendo yo una cierta, un cierto comando, Excel va a saber que lo que yo quiero es aquel que se llama, por ejemplo, ah, así como este, iPhone guión bajo tres S guión bajo call. ¿Cómo lo vas a ver? iPhone guión bajo tres S guión bajo call. Tendría que venirme a traer a ¿Quién? Veamos. A este, a esto me tendría que venir a a ver. Miren, vamos a ver si es cierto. Estamos hablando del tres S, miren, ¿Sí? Entonces, ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, vean cómo se llama este elemento. Ah, entonces es por la indirección que nos va a servir todo eso. Entonces ponemos igual, ¿Sí? Indirecto, ¿Sí? ¿A qué referencia le vamos a hacer? Al código, miren. Y luego lo vamos a unir con quién. Uy, permítame que no, no me cargue. ¿Con quién? Con la terminación que está aquí arriba, ¿Ve? ¿Sí? Que es call, pero en minúscula, ¿Sí? Y luego cerramos paréntesis. Ok, ahora damos enter y vean, ahora me da color blanco, ¿Sí? ¿Qué es lo que está yendo a traer? A través de la concatenación y la vinculación que hemos hecho de los diferentes elementos, esta celda a través de la, de la función indirecto está viniendo a traer este elemento. Ahora, ¿Qué sigue? La memoria. Bueno, yo lo que voy a hacer acá, fíjense bien, no, ustedes no lo van a hacer tanto así. Lo que yo voy a hacer a continuación es que voy a poner a E11 como una celda, ¿Verdad? De tipo fija, ¿Sí? Entonces voy a, por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer así, ¿Sí? Aquí lo que voy a hacer es mover este elemento para acá, ¿Verdad? Y ya tenemos negro. El A3 call, veamos. A3, A3, A3 call, miren qué color es. Es negro. Entonces aquí está el negro, ¿Vean? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a alar todo para hacerlo más rápido y luego revisamos las, las funciones, ¿Ok? ¿Sí? Ahora bien, aquí que le vamos a cambiar call por por mem, sí, de memoria, miren, aquí le vamos a cambiar call por mic, de micro, aquí cam, miren, aquí alt, aquí alt, aquí anch, de ancho, aquí sis, de sistema, aquí pre, de precio, y aquí call por des, mira, aquí me falta algo en estos dos elementos, aquí es formato dólares, y aquí sería un formato porcentual. Ahora lo que voy a hacer es, eh, bajar esto hacia acá, y se supone que tendría que funcionar. Veamos, solamente que aquí vamos a cambiar, eh, aquí sería, ajá, veamos, tendríamos que cambiar acá, ¿Verdad? Vean, aquí es cuatro, ya no es ocho, aquí sería i, y que es i11, aquí es i, vean, veamos el microprocesador del 3S y el A3, el micro es el mismo, miren, el del A3, vean, este es el mismo microprocesador, ¿Sí? Es el microprocesador, ok, la cámara de en este caso, aquí es i, es de 12, aquí es i, solamente estoy cambiando, ¿Verdad? Aquí es i, este Galaxy no es, no es iPhone, es Android, ¿Verdad? El precio también, aquí es i, y por último el porcentaje aquí debe ser i11, ¿Verdad? Ahora, con esto, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vean, vean lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es a, siendo un análisis, ¿Sí? Esto lo voy a borrar porque ya no lo necesito, ¿Sí? Ok, y hoy sí, vean, vamos a hacer un análisis de un Samsung con un Motorola, un Samsung, eh, J5, vean, con, eh, un, con un Motorola, ¿Cuál sería el máximo aquí ustedes? Este creo que, vamos a poner el Turbo 2, vean, ¿Sí? Entonces, el color no nos importa, bueno, estamos viendo la memoria que es la misma, el micro es mejor el Turbo, el Turbo 2, eh, es de mejor, eh, cámara, es un poco más pequeño, es, eh, un poco menos ancho, este es, ambos son Android, y vean, tenemos que tiene, eh, el mismo precio, pero el Turbo, el Turbo, el Turbo 2 tiene mayor descuento, ¿Ok? Entonces, le podemos sacar mucho, pero mucho, eh, provecho a todo esto, ¿Verdad? Eh, con respecto al análisis, pero ojo, que es lo mismo que les estaba mencionando hace un momento, ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿Con qué? ¿Con qué elementos debemos tener mucho cuidado? Con el manejo de los nombres de las celdas, en este caso, ¿Verdad? Sí, por ejemplo, aquí ya se mira bastante bonito, ¿Vean? Sí, aquí le podríamos agregar, por ejemplo, a, un botón de imprimir, directamente de la opción de imprimir, y un botón para nueva evaluación, y que borre estos valores, ¿Verdad? Y que nos lo deje a cero, ¿Verdad? Entonces, esas serían, ya, ciertas cosas de automatización, que es, más adelante, posiblemente veamos ciertas cosas, ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. No sé si tengan alguna duda al respecto del ejercicio, este es un buen momento para que puedan sacar sus dudas a flote. ¿Preguntas? Veamos acá. Isabel dice que no. Gracias, Isabel. Muy bien. Los demás, Henry, Alba, Miriam, Ricardo, Irving, Alfredo, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha entendido o se está entendiendo lo que hemos visto? Henry dice todo bien, muy bien. Los demás. Gracias, Miriam, Irving, Alfredo, Ok, recuerden de que, de esto nosotros tenemos que ponernos a practicar, ¿Verdad? Es muy necesario que nosotros veamos el video completo de la plataforma, ¿Verdad? Para que no nos queden dudas, ¿Sí? Buenas noches, profe. Día. Una consulta. Tengo una pequeña duda. Veamos. ¿Se pueden comparar con los directos e indirectos? Perdón, no le alcancé a escuchar. Repítamelo, por favor. Sí, ¿Se puede comparar los directos con los directos? Los directos con los indirectos. Podría darme un ejemplo para poder comprender bien su pregunta, basado en el, en lo que estamos viendo acá o en la, en lo que está viendo en la, en su pantalla con, con el libro de Excel. Correcto. Eh, por ejemplo, usted puso, bueno, en un, en una columna puso directo. No, indirecto. Indirecto. Sí. Ah, pues no, quizás me confundí. No, todas estas son indirectos, ¿Sí? Indirectos. Ok. Todas, todas, todas. Sí, acá no hay ningún, ninguna celda que contenga valor, eh, directo, ¿Sí? Creo que. Sí, quizás me confundí. La función ni si no existe tampoco, ¿Verdad? Pero está bien la pregunta porque acuérdense de que nosotros en algún momento, por eso les hago siempre hincapié en que me, me digan si se ve bien, si se logra entender, ¿Verdad? Por acá les voy a compartir, eh. Bueno, no sé si se va a alcanzar a ver. Eh, acá tengo mis funciones, ¿Vean? No sé si las alcanzan a ver. Me confirman. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven este, el blog de notas encima del Excel? Ok, eh, Alba. Vaya, vean, acá nosotros tenemos, eh, esta función y esta otra que lo que están haciendo es sustituyendo. Los espacios que tenga contenidos estas celdas, porque aquí lo dice, los va a sustituir por un guión bajo, ¿Sí? Y acá está lo que les mencionaba, ¿Vean? Por ejemplo, para la primera fila, eh, 17 que tenemos acá, ¿Sí? Nosotros le vamos a aplicar todos estos indirectos, vean, el indirecto call, de color, el indirecto mem, de memoria, perdón, el indirecto mic, de microprocesador, de cam, de cámara, de alt, de alto, de anc, de ancho, de sys de sistema, de pre de precio y de des, de descuento, ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es, eh, para evitarme algún cierto tipo de problema más adelante, ¿Verdad? Lo que yo realizo nada más es un cambio, ¿Verdad? Entre el, la concatenación de la celda que convertimos como código, que es esta que estoy, eh, o la que estoy, eh, sobrepasando ahorita en mi Excel, y luego le pongo la terminación, que es el nombre que se le dio a cada celda, ¿Verdad? Este no es el nombre que se le dio, se le dio el código acá más la terminación, por ejemplo, eh, Galaxy J5 Call, veamos, Galaxy J5 Call, este, es este, miren, aquí este es su nombre, ¿Vean? ¿Sí? Entonces, acá lo que estoy haciendo referencia es al valor que tiene la celda que llamé Galaxy, bajo J5 Call, pero ojo, este es el nombre que yo les di, pero usted le pudo haber puesto en administrador de nombres, fíjense bien, la vamos a buscar, es Galaxy, vamos a buscar Galaxy, Galaxy, eh, les dije J5, ¿Verdad? ¿Dónde está J5? Veamos, J5 Call, miren, aquí dice, ¿Vean? Yo le puedo dar modificar y le puedo poner, eh, Call, eh, color, todo el nombre, pero el ponerle todo el nombre implicaría de que todas las demás tienen que cambiarse el nombre también, porque yo he seguido esta nomenclatura, pero vean, si yo le doy aceptar y le doy cerrar, cuando vengo acá, aquí me dice que no hay referencia a ninguna celda que tenga el nombre que yo le he dado acá de Call, entonces aquí para que me lo tome en cuenta, deberé agregarle OR, ¿Vean? ¿Sí? Porque a esa es a la que le estoy haciendo, la estoy llamando, la estoy invocando con la función indirecto, ¿Vean? Y aquí en uso para invocar ese nombre en la base de datos es al código, al código con terminación color, ¿Sí? Entonces vuelvo acá, le voy a quitar la OR porque no queremos que nos quede así, y regresamos a la base de datos, y a este valor le volvemos a poner Call, Enter, y ya tiene, ya vuelve a tener su nombre, ¿Vean? ¿Sí? Entonces, ojo con esto, entiendo de que la parte esta del, del trabajo que es, que conlleva el nombrar todas estas, es un trabajo épico, ¿Verdad? Es un trabajo que nos puede llevar un, una buena cantidad de tiempo, ¿Sí? Pero, ojo, ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo con esto de que sea algo malo este procedimiento, sino más bien el, en gran medida, la riqueza que vamos a tener al poder tener todos esos elementos bien organizados, y que nosotros los podamos ubicar, ¿Sí? Entonces, hay una, hay una, podríamos decir una ventaja, y hay una desventaja, ¿Verdad? La ventaja es que nosotros podemos tener todo bien organizado, como lo vemos acá. Pero la mayor desventaja que puede tener este procedimiento es que, al ser pocos datos, tal vez no se vea muy difícil el trabajar con el administrador de nombres. ¿Pero qué pasa? Si ya nos pasamos, ¿Sí? Si ya esto ya no es tres modelitos, sino que estamos hablando de doce, quince, veinticinco, cincuenta, y que después no solamente son para marcas, que ya no solamente son teléfonos, sino que vamos a ver tablets, vamos a ver computadoras, o sea, en la, en la gama articular se va a acrecentar, o sea, en la gran gama de productos también se va a agrandar. Entonces, ojo con esto. Entonces, tal vez ese sería como el mayor desafío que tendríamos al trabajar con el administrador de nombres. Pero, como le vuelvo a repetir, esto trae grandes beneficios, ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos bien organizada la información, ¿Sí? Porque podemos generar este tipo de elementos. Este, este que ustedes ven acá, ¿Verdad? Eh, le voy a dejar de tarea algo. Quiero que me modifiquen el formulario original. Este formulario que ustedes ven en la pantalla donde dice sistema de evaluación de móviles. ¿Sí? Quiero que lo modifiquen, ¿Sí? Lo modifiquen en, en, en estructura. ¿Sí? Así como yo lo puse, que el modelo de Samsung en la parte de María estaba arriba y luego el verde abajo y así sencillamente. Quiero ver sus estilos y quiero ver que hayan tratado de hacer esto, ¿Verdad? Eh, voy a dejar mi, mi número, perdón, mi cuenta de correo electrónico, por favor, ahí en, en el, en el chat, ¿Verdad? Y enviar correo con esta base modificada según su estilo. Ojo bien, según su estilo, por favor, ¿Sí? Eh, enviar correo a, ¿Verdad? Con asunto. Grupo avanzado. Grupo de Excel avanzado, perdón. Excel avanzado. Ocho guión nueve PM. ¿Ok? Para yo saber qué de ustedes. ¿Ok? Entonces ahí está mi correo. Los estoy, los estaré esperando. No es obligatorio, pero los estaré esperando, ¿Verdad? Eh, de hoy hasta mañana por hasta las cinco de la tarde. ¿Ok? Hasta las cinco de la tarde. ¿Ok? Esta es nuestra primera tarea. Sí, primero es, ojo, que funcione todo, que yo pueda modificar, eh, seleccionar modelo, que pueda seleccionar, eh, la marca, la marca y modelo, ¿Verdad? Que se genere el código, que se presente acá y automáticamente. Que me presente las diferentes características de los dos elementos seleccionados. Yo le pido que funcione. Y además de eso, que me le cambie, ¿Verdad? Eh, la interfaz a ese Excel. ¿Se comprende lo que vamos a hacer? El Excel me van a mandar ustedes modificado, ¿Sí? Y voy a poner nota, pero esto es una nota fuera, ¿Verdad? Y se lo voy a reenviar a ustedes. Por eso tienen hasta las cinco de mañana para podérmelo hacer llegar, ¿Ok? Si, eh, si lo hacen, van a tener un premio al final del curso. Así es que no se lo voy a decir. Y tratemos la manera de trabajar, ¿Verdad? Eh, realmente lo que estamos viendo es muy, pero muy interesante. Y nosotros debemos de tomarlo muy en cuenta, ¿Verdad? Puesto que para eso hemos venido acá. ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Verdad? Si no hay más preguntas, si no hay dudas, pues, eh, eso ha sido todo por mi parte, ¿Verdad? Les agradezco mucho su, eh, participación y su asistencia, que es de muy, muy, mucha importancia para mi persona, ¿Verdad? Y les agradezco mucho también de que tomen su tiempo para estar acá con nosotros. El día de mañana ya tendremos multímetro, eh, mentímetro, así que ojo, quiero que por favor, tratemos la manera de estar todos a las ocho para poder comenzar, ¿Verdad? Y poder, eh, antes de finalizar la clase, medir cuánto hemos aprendido de la sesión. Así que, muchas gracias, señores, y nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Henry, buenas noches, Alba, Isabel, Alba, perdón, eh, Miriam, muchas gracias y bendiciones.